A ver si ahora con el cambio compadre No se arregla la ingresión Voy a reunir a Coyitito y mis amigos Así entre todos nos podemos defender Ya no ganamos, va a taparnos el ombligo Mucho menos para un vino, no se que vamos a hacer Mi hermano Pancho, ya mejor se va pa'l rancho Porque aquí ya tiene un sancho y no lo puede mantener Para ir al cine tienes cinco chilpayates Mejor te quedas en tu casa a descansar Porque te cobran como si fuera un rescate Y después ni cacahuates les vas a poder comprar No se te ocurra invitarles unos tacos Porque mueres de un infarto a la hora de pagar Si por desgracia te pegará una jaqueca Y de emergencia te llevan al hospital Mejor te pegas un balazo en la cabeza Es mejor que ver la cuenta que les tienes que pagar Yo te lo juro, te lo digo sin mentiras Que en el resto de tu vida no te la vas a acabar En la inflación, sí, sí En la inflación, no, no Mi abuelo nunca se quejó de la inflación En la inflación, sí, sí En la inflación, no, no Solo nos falta un par de cuernos Mmm, de filón Que de este guardes y te toca ser padrino Y alguna boda un chamaco va a pisar Porque te piden que cooperes con el vino El salón y la comida Y un conjunto regular Y esto no es nada Porque falta la madrina Que quiere una limosina Para no quedar tan mal Si tus parientes te llegaran de visita No les demuestres que los quieren de verdad Porque se quedan todo el año y no se agüitan Ni tus hijos sin codita Echó el bol en el sofá Nunca preguntan Que si pueden ir al baño Se meten como un rebaño Y ahí empiezan a cantar Si tú acostumbras a hacer fiestas en tu casa Con unos guardias Aunque sea de vecindad Que no te pase Lo que le pasó a mi hermana Que le robaron la cama El reloj y el celular A mi cuñado Algo le pasó hace un año Hoy camina muy extraño Porque no hay seguridad En la inflación Si, si En la inflación No, no Mi abuelo nunca se quejó De la inflación En la inflación Si, si En la inflación No, no Solo nos falta un par de cuernos De filo Bailando y cantando Compadre Se nos olvida la inflación ¡Wow! Gracias Todos como chichando ¡WOW! H 말ando y cantando